11 de la noche, aquí en Barrios Altos, viendo así el Hospital San Andrés, hay poca gente, y bueno, vamos a descubrir los famosos ruidos que se escuchan detrás de las puertas del antiguo Hospital San Andrés, al cual ya estamos acercando, dice que se escuchan voces que claman desde adentro, vamos a ver, vamos a escuchar. Chamo, Chamo, por favor, ábreme la puerta, Chamo, Chamo, libérame, chico, libérame, por favor, me han cerrado acá, dejo trabajar, libérame, chico, estamos escuchando voces, ábreme, ábreme, por favor, hay fantasmas en este lugar, pana, por favor, ábreme, pana, libérame, chico, quién es, hay alguien adentro, Chamo, ábreme, chico, ábreme, por favor, ábreme, por favor, ábreme, por favor, ábreme, chico, A lo mejor nos vamos, porque ya están penando, nos vamos del Hospital San Andrés, y ahí están las famosas voces.